Fue una noche clara que alumbraba tan solo el lucero Junto a mi humilde ventana te juro decía mi amor es eterno Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue Sola y conmovida a la reja mi amor le confié Ventanita florida de mi vieja tapera En tu reja prendida está mi tímida ilusión Al abrirte contemplo un jardín de esperanza Ventanita y te cierro al fin cantando por mi amor Pero fue mentira su promesa de amor duradero Desde que vino el invierno una noche tras otra yo en vano lo espero Ya ni la esperanza va quedando de verlo volver Tanto que lo quise ¿Para qué me engañó? ¿Para qué? ¿Para qué? Ventanita florida De mi vieja tapera En tu reja marchita está la flor de su traición Al abrirte la noche Hasta el alma me hiela Ventanita y te cierro al fin Llorando por mi amor Vida Marca Vida Marca Vida Marca Vida Marta En tu rejares me he